Hola, amigas y amigos, para esta entrega de 360 segundos de Derecho, vamos a hablar sobre la diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente. Como ustedes saben, el dolo es definido en el Perú como conocimiento más voluntario, esto atendiendo a las teorías positivas del dolo, que plantean que para que una persona cometa un delito de manera dolosa, debe analizarse dos elementos, el conocimiento, es decir, la posibilidad de representarme que algo malo puede ocurrir con mi conducta, y dos, la voluntad, es decir, el querer realizar esa conducta a sabiendas de que algo malo puede ocurrir y que voy a generar un resultado negativo. Según esta posición o esta teoría volitiva del dolo, nosotros podemos encontrar en la doctrina tres tipos de dolo, el dolo directo, el dolo de segundo grado o también llamado consecuencias necesarias, y el dolo eventual. El dolo directo es el dolo más significativo, es básicamente un querer el resultado y conocer que algo malo puede ocurrir con mi acción o mi omisión. Ejemplo, todos sabemos que si le disparamos a una persona, y esa persona va a morir, puede morir, y esa acción, el solo hecho de dispararme y representarme que algo malo puede pasar con el hecho de querer que eso malo ocurra, va a generar una acción por dolo directo, o también ya, bueno, por dolo directo, para complicarnos. Una segunda fórmula es el dolo de consecuencias necesarias, que se genera cuando el sujeto se representa que su conducta puede generar un resultado negativo, y lo quieren en la medida en que este resultado es necesario para producir un resultado principal. Vamos con un ejemplo. Si por ejemplo alguien quisiera matar a un alto funcionario público, y se diera cuenta que el funcionario siempre va acompañado de un chofer o una escolta, y tuviese como plan colocar una bomba en el auto para matar de esta manera a ese funcionario, si la bomba explotara y matara no solo al funcionario, sino también a su escolta o a su chofer, respecto de la escolta y el chofer, habría un homicidio con dolo de segundo grado, o de consecuencia necesaria. Mientras que respecto del funcionario de alta jerarquía, lo que habría sería un homicidio, pero con dolo directo. Hasta ahí no hay mayor complicación. La complicación surge con el dolo eventual. ¿Por qué? Porque así como encontramos dolo eventual, también a nivel de la imprudencia, podemos encontrar la imprudencia consciente y la imprudencia inconsciente. En el caso de la imprudencia, de la dolo eventual, perdón, vamos a empezar por ahí, el sujeto se representa que algo malo puede pasar. No quiere el resultado. Es ahí la gran diferencia respecto de los otros tipos de dolo, pero asume la producción del mismo. Muestra un menosprecio por el bien jurídico que genera o se concretiza en la producción de un resultado desvalorado desde el punto de vista penal. Imaginemos, por ejemplo, que Lucía es novia de Joaquín. Y siendo Lucía una chica rara, porque todas y todos sabemos que las chicas somos siempre muy buenas, ¿verdad? Bueno, imaginemos, siendo Lucía una chica interesada, decide abandonar a Joaquín porque se la conoce a José. José, que es un próspero empresario, que tiene muchos más recursos que Joaquín, y ella decide hacer un cambio del que viene. Cuando se entera Joaquín de esto y se entera que la dejó por este otro sujeto que tenía más dinero que él, decide comprarse un auto nuevo y pasar por la escuela donde Lucía dicta clases. Imaginemos que esto es así, que José va con el auto, espera el mediodía para lucirse con el auto nuevo que acaba de comprar, ¿sí? Y decide al mediodía, cuando ve salir a Lucía, acelerar a toda velocidad. Acelerar a toda velocidad y lucirse con él. Imaginemos que en ese momento, cuando ya va a presionar el acelerador, este sujeto, Joaquín, se representa y dice, uy, pero si acelero, puedo atropellar a algún niño. Conoce la posibilidad de un resultado. Y a su vez, él mismo se dice, y yo no quiero matar a algún niño, pero al bien el dolor eventual, no me importa. Si se muere, qué pena, asume la producción de resultado. Si en este contexto Joaquín atropellase a un niño producto de haber acelerado a 100 kilómetros por hora, aquí lo que habría sería un homicidio respecto de esos niños, pero por dolor eventual, porque él se representó el resultado y mostró un menosprecio, asumió la producción del mismo. Esto no ocurre en la culpa consciente, y aquí vamos a ver la gran diferencia entre ambas figuras. En la culpa consciente, el sujeto también, por eso es consciente, se representa que algo malo puede pasar. Tampoco quiere el resultado como el dolor eventual, pero, a diferencia del dolor eventual, aquí el sujeto no asume la producción del mismo, sino que confía que nada malo va a ocurrir. Confía en su capacidad para evitar ese resultado. Por eso, si queremos recordarlo, podemos colocarle una frase cliché a la culpa consciente. Para recordarlo, podemos cantar la famosa canción de seguros, ¿cierto? Todo va a estar bien, todo va a estar bien, pase lo que pase, todo va a estar bien. Ese es el razonamiento que tiene el sujeto que actúa por culpa consciente. En el mismo ejemplo de Joaquín, imaginemos la misma situación. Joaquín busca acelerar para lucirse con Lucía, y cuando va allá a hacerlo, se representa. Uy, pero puedo atropellar a algún niño que salga de sala del colegio. Y piensa, a diferencia del dolor eventual, no me importa si no es, pero no, yo voy a evitar ese resultado. Yo confío en que todo va a estar bien. Si en ese contexto Joaquín igual atropellara a algún niño, hablaríamos aquí de una culpa consciente. Como notamos, el dolor eventual, el sujeto asume la producción del resultado. Culpa consciente, el sujeto confía en que todo va a estar bien. Por último, esa es la diferencia central, pero por último, en este esquema también podemos encontrar a la culpa inconsciente. En el caso de la culpa inconsciente, no hay mayor complicación, porque en este caso el sujeto, a diferencia de los otros casos, no se representa que algo malo puede pasar. El problema es que debió haberse lo representado, y ocurre ese resultado negativo. Por ejemplo, si yo soy electricista, yo sé que no puedo dejar cáliz de resuelto. Si lo hiciera y ocurriese una muerte, esa muerte se imputaría por un homicidio imprudente, pero por culpa inconsciente, porque el electricista no se representó que alguien podía electrocutarse cuando debió haberlo hecho. Entonces, como ustedes verán, a partir de la teoría volitiva del dolor, podemos encontrar estas variedades en la imputación subjetiva. Dolor directo, dolor de segundo grado, dolor eventual, culpa consciente y culpa inconsciente. Ahora, para distinguir entre el dolor eventual y la culpa consciente, hay que tomar en cuenta un tema probatorio. ¿Y por qué? Porque lamentablemente, desde el punto de vista probatorio, no es tan fácil distinguir entre una y otra figura. Así, en el ejemplo propuesto, en el caso de Lucía y Joaquín, lo que un observador externo hubiera visto es lo mismo. Es a Joaquín acelerando el auto a 100 kilómetros y pasando delante de un colegio. El sujeto externo, el observador externo, no tiene forma de saber qué es lo que pensó Joaquín. Si asumió la muerte de los niños, dolor eventual. O si confió en que todo iba a estar bien y en que nada mal iba a pasar, culpa consciente. ¿Verdad? Entonces, ahí viene la complicación. Esto ha llevado a que algunas personas planteen que por estas dificultades probatorias no deba considerarse el elemento voluntad como un elemento integrante del dolor. Y ahí es donde surgen las teorías cognitivas del dolor, que dicen que no es bueno considerar a la voluntad como un elemento integrado y que dolor realmente solo debe ser el conocimiento. Entonces, para las teorías cognitivas, cada vez que el sujeto se represente que algo malo puede ocurrir, estaremos hablando de una actuación dolosa. Eso lleva a que ya no exista distinción realmente entre los tipos de dolo y los tipos de culpa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tanto el dolo directo, el dolo de segundo grado, el dolo eventual y la culpa consciente, que son casos en los que el sujeto se representa que algo malo puede ocurrir, se han considerado como dolo. Mientras que los casos en los que el sujeto no se representa que algo malo puede ocurrir, sean los únicos que se consideren como imprudencia. En este caso, los supuestos de imprudencia consciente. Si bien desde el punto de vista probatorio es mucho más sencillo aplicar la teoría cognitiva del dolor, considero que hay un gran problema en la práctica. Para empezar, la jurisprudencia peruana, en su gran mayoría, sigue la teoría voluntaria. Y en segundo lugar, la realidad o el concepto de que una parte de acción es considerar a la acción como una acción humana y voluntaria, hace difícil que dejemos de lado el elemento voluntad. Eso me parecer significaría no responder a una realidad, sino responder a un facilismo a nivel probatorio que podría conllevar a que muchas personas que actuaron de manera imprudente cumplan una pena como un delito doloso, de un delito doloso. Y las diferencias a nivel práctico son muy grandes. Por ejemplo, mientras un homicidio doloso se sanciona con una pena de 6 a 20 años, en un homicidio imprudente la pena difícilmente llegará a los 8 años de cárcel. Siendo que normalmente será inferior a los 4 años. A nivel práctico hay una gran diferencia. Por eso es que es preferible, a mi parecer, confiar o buscar así un esfuerzo, como he dicho, por encontrar en cada caso concreto elementos probatorios que nos permitan distinguir si estamos frente a un culpado eventual o a una culpa consciente. Y eso sí es posible. Por ejemplo, en el caso de Joaquín y Lucía, ¿cómo podríamos establecer esa vinculación? Tendríamos que mirar si Joaquín había tenido anteriores infracciones de tránsito. ¿Cuántos años de piloto tenía Joaquín? ¿Qué auto compró Joaquín? ¿Tenía niños o no tenía niños? Esos son elementos que nos pueden ayudar a dar a ilusidad si él realmente actuó asumiendo la muerte de sus niños o confiando en que todo iba a estar bien y en que este lema o el refrán de la culpa consciente, o sea, de la compañía de seguros, se iba a poder aplicar en su caso. Con estas distinciones creo que va a ser mucho más sencillo poder mirar en la práctica o frente a un caso concreto si estamos frente a un supuesto de doble eventual o de culpa consciente. Espero habernos ayudado a todas y todos. Muchas gracias.